Sin duda ya el fútbol se ha cortado, no jugamos solos. Nosotros teníamos la obligación hoy nuestra de poder puntuar de tres, pero nos topamos un equipo aguerrido, un equipo que aprovechó una oportunidad en un remate a larga distancia, en una pérdida nuestra. Pero en el global del partido después nos recuperamos bastante bien, tuvimos opciones de gol, tomamos algunos riesgos ya al final para buscar el partido, pero es algo triste porque queríamos ganar, pero en el desarrollo del juego mismo fuimos un equipo que más tuvo la pelota, más llegamos, tuvimos opciones más claras de gol. Y bueno, también hay que reconocer que no jugamos solos, jugamos contra un equipo fuerte, aguerrido, que se ve impulsado por su gente, que tiene jugadores físicamente fuertes y nos ha costado meter el segundo gol, pero sin faltar el respeto creo que nos hemos merecido un poquito más de suerte en el segundo tiempo para meter otro gol más. Echeverría, Radio Colombia. Buenas noches Ronald, está arrancando el torneo, habíamos hablado de que es importante empezar a control lo máximo que controla los cortes, se platifica uno, ¿cómo queda? ¿cómo lo ve para el futuro? Bien, todavía faltan varios partidos, tenemos dos partidos más contra Kansas, tenemos un partido más contra Estelí allá en San José, todavía no creo que nada esté repartido, por eso nosotros queríamos hoy ganar de tres, sin embargo como dije anteriormente el partido no es fácil, no es sencillo, ya ahora el fútbol se ha cortado mucho y tal vez creo que nos faltó un poquito más de calma para poder tomar una mejor decisión y meter el segundo, pero también hay que reconocer el esfuerzo del equipo rival, también es difícil jugar acá, es una cancha chica con jugadores que atléticamente han mejorado mucho, ya Nicaragua no es el fútbol de hace muchos años atrás, en el cual sacamos mucha diferencia, si ahora no, ya no, ya ahora está más corto todo, ya jugadores extranjeros que le dan salto de calidad al equipo, ya jugadores con más trayectoria, así que sin menospreciar a nadie, ni mucho menos, nos vamos satisfechos a medias, aquí con otros equipos de Zapriza también hemos empatado, o sea no es que siempre sea sinónimo de ganar en Nicaragua, jamás, y todavía falta mucho para definir la serie. Alejandro. Profesor, ¿le faltó algo a Zapriza en esta ocasión? ¿De pronto los jugadores que no pudieron integrarse al equipo durante este partido, o propuso más de lo que se ha recuperado en el Real Estelí? Bueno, las dos cosas, ya nosotros conocíamos a Estelí, ya había visto varios videos de ellos, y sabemos que era un equipo peligroso acá del local, nosotros honestamente hicimos lo que teníamos que hacer, tuvimos la pelota, tuvimos opciones de gol, tuvimos llegadas, repito, el gol de Estelí, que es un muy buen gol de fuera del área ante una pérdida nuestra, como pasa tanto en todos los partidos, al final un poquito nos jugamos ahí, quedar mano a mano atrás para buscar el 2 a 1, o sea, sin quitar mucho ni quitar poco, ¿verdad? O sea, hubo mérito de los dos, también hay que reconocer, por supuesto, que el equipo de Estelí tiene ya muchos años de conocerse, son ocho años de ganar, es un equipo que ha mejorado mucho con respecto a lo que jugábamos antes, pero nosotros vamos bien, o sea, en el desarrollo del juego vamos bien, tuvimos buena posesión, tuvimos buenas llegadas. Francisco Barquín, de Nuevo Diario. ¿Más información que tuvo el Real Estelí? ¿Este es el que usted esperaba o un millón más de la información que usted tenía? No, no, completamente identificado, el único que no pudo jugar por la suspensión fue el 9, Calero, ¿verdad? Pero después de eso es lo mismo, o sea, nosotros ya lo teníamos estipulado, sabíamos de su fortaleza física, sus centrales, sabíamos de la experiencia de Mejía, de la velocidad de barrera, del talento que tiene Wilson, ya nosotros lo teníamos establecido, y es fútbol, ¿verdad? Es fútbol, no estamos jugando solos, hoy en día nadie puede sentirse superior a nadie, y menos en competencias internacionales. ¿Con Dios, específicamente le impresionó el número de los jugadores de la Estelí, aparte de lo que ya ha mencionado? Bueno, o sea, normalmente a mí contesté la pregunta anterior por el conocimiento del equipo, pero yo pienso que en un equipo como Estelí, lo fuerte es el grupo como tal, ¿verdad? Tienen talento con algunos de sus jugadores, pero el grupo como tal es el que tiene el talento, es el que tiene la fortaleza. Ya otra vez, individualizar más de lo que acaba de hacer, creo que sería injusto, porque hay jugadores que también tienen una gran cuota de sacrificio y entregan este equipo. Radio, Juan. Por acá, Juan Fabián Granados. ¿Era satisfecho con el rendimiento del equipo total, visto hoy algunas desaprensiones también, Ronald, que tuvo el equipo, esa prisa, para lo que será ese partido también del torneo de Copa, en Costa Rica, que es el domingo ya con Cartagena en el Estadio Nacional? Aquí en un partido hay virtudes y hay defectos, o sea, nosotros recibimos un gol que nos ha puesto nerviosos por una pérdida de pelota, como lo he dicho, y entonces después como que nos da algún grado de tranquilidad. Pero después mis jugadores tuvieron la capacidad de tener la pelota, tuvimos la pelota, tuvimos llegadas, insisto otra vez en el comentario, al final prácticamente mandé a los laterales al ataque, jugamos con los dos centrales mano a mano para buscar el partido, tuvimos opciones para poder diquear el partido, y bueno, las correcciones y todo lo demás vendrá. Y bueno, ya todavía, hasta hace un rato no había pensado en el partido del domingo de la final de Copa, para mí lo importante era hoy, y lo importante va a ser recuperar a los jugadores, y que podamos tener un buen equipo competitivo el próximo domingo también. Próxima pregunta, maestro. Buenas noches, Ruan. Repetiendo a la pregunta de Fabián, ¿realmente desgastó de sobremanera de equipos para donar el cárcel? No, no, ¿por qué? Yo no vi mi equipo desgastado. El rival nos metió un buen gol de fuera del área, pero terminamos corriendo bien, los jugadores estaban recuperados, los que estaban más cansados o que les faltaba un poquito más, según el juego, era Hansel y Golovio, que jugaron los 120 minutos el domingo, y los cambiamos, pero los muchachos son atletas, ellos están preparados para jugar, aparte que no hemos ni empezado el campeonato, así que estamos bien, la fortaleza de mi equipo es el talento que tienen y que todos van a ser importantes en el momento que lo necesitemos. Eduardo, en el 3D de Nicaragua, por el momento vimos que antes de venir aquí a este partido, el presidente Watson era el capitán del equipo de Zapriza, ahora hubo Saucedo y después fue machado, hay una voz de mando dentro del equipo de Zapriza, que no se vio, siento que no hubo una voz de mando dentro de los dos titulares. Bueno, eso es una apreciación suya, verdad, para mí lo de la parte de la cinta es un formalismo de juego, pero para mí ellos todos tienen que asumir su cuota de responsabilidad de comunicación, con eso le digo que no solamente porque le dé la cinta a un jugador específico, me tenga que manejar todo el equipo, y además de que Kendall no es el capitán, el capitán era Gabriel Vadilla, que también tuvimos un problemita de lesión con él, y luego va por cuota de responsabilidad, con Carlos, con Machado, ¿verdad? Para mí eso no es tan importante, para mí es más importante el liderazgo que los jugadores tengan en el equipo y que puedan desarrollarse futbolísticamente bien. Última pregunta. Buenas noches, Rora, el tema de Defensa Central, la directora ha tenido varias bajas con las salidas y con la elección de Vadilla, ¿cómo vio aquello en esa posición y cuánto le preocupa al presidente Nacional de Defensa? Bueno, la situación del reemplazo de Kendall, ya lo anunciamos de que pronto estamos, bueno, en ese momento estamos analizando y viendo opciones, ¿verdad? Para ver si traemos a un defensor central, yo he dicho y ya he conversado con la directiva de la necesidad de eso, pero bien, ahorita cuento con los jugadores que están, ¿verdad? Y salgo contento con Keylor, también es un jugador que me es polifuncional y me puede jugar en dos posiciones, así que ahorita voy a preocuparme por los que están, y con los que no están todavía y que vienen de camino, pues los estaremos esperando para que nos den una mano. Bueno, la verdad es que no fue el mejor partido para nosotros en el tema de posición de bola, tal vez por oficio del adversario que supo taparnos todas las salidas y en ese caso no tuvimos la capacidad de contrarrestar los presings del adversario, me refiero más que todo al manejo del balón. La verdad es que nosotros en ningún momento trabajamos para tirarnos hacia atrás, pero bueno, hay cosas rescatables, la concentración que tuvimos en los 90 minutos, básica, y sin embargo no jugando como nosotros acostumbramos, y como lo dije anteriormente, tal vez por un buen trabajo del adversario, tuvimos muchas oportunidades para sacar adelante los tres puntos. Bueno, el partido tan difícil fue, en algún momento parece que perdió la hegemonía que tuvo en el arranque, ¿cuál fue el partido? Como lo decía anteriormente, creo que para generar el fútbol hay que tener la bola, y en ese aspecto nosotros no fallamos mucho, en acciones quizás erradas, en la conducción, exceso de conducción, mejorar el juego de espalda, eso nos limitó el tema de la posesión de bola, que definitivamente se la regalamos al adversario, no tuvimos, quizás al inicio sí tuvimos profundidad al ataque, y muy limitado y muy corto estuvimos trabajando en el tema de la posesión de bola, y claro, de hecho se nos fue complicando el juego, y nos tiramos mucho para atrás, con el mismo oficio del adversario en el tema de los pressing, no pudimos contrarrestarlo, lo habíamos trabajado, desgraciadamente no tuvimos esa confianza en el tema de la posesión de bola, para contrarrestar estos trabajos. Próxima pregunta, ¿sí? Sí, sí. Buenas noches, Otto, ¿crees que la visión de Juan Barrera afecta un poco el juego de Real Italia? No creo, recuerden que esto no es boxeo, somos 11 jugadores, estamos en la cancha, y todos están haciendo su trabajo, desgraciadamente Juan es uno de los mayores jugadores que tenemos en el club, estaba haciendo un buen trabajo, claro, nos limitamos un poco, pero no para caer en el bache que tuvimos en tema de posesión de balón. Doctor, ¿se percibe de cierta manera, por lo menos para este partido, que no tenías mucho de que echar mano en la banca para hacer las variantes que necesitaban, en base a la exigencia que mostraba el partido? Por lo menos eso percibimos nosotros, no sé, ¿qué opinas vos? Posiblemente, pero la verdad es que nosotros contamos con un personal y ese es el que tenemos. Profesor, la inclusión de Carlos Chavarría, a mí no me pareció que fue mala, de pronto le dio un poquito de aire en la parte de adelante, y hubo un par de ocasiones en las que Wilson pudo haber soltado la pelota, y de pronto pudo haber ocasionado peligro. ¿Cómo usted miró esos episodios en los que cayeron de Carlos Wilson con Chavarría en el acompañamiento? Bueno, la verdad es que Carlitos está haciendo un buen trabajo, a pesar de ser el primer partido internacional, le da mucha dinámica, mucha alegría al juego. Y quizás nosotros, aún no jugando, como nosotros acostumbramos, tuvimos muchas ocasiones de gol y fallamos en el último pase, porque al final, en las transiciones de defensa-ataques lo estuvimos haciendo bien, pero no en la finalización, que es el último pase, es donde erramos. Creo que ahí nos faltó un poquito de concentración, o quizás el hambre, o el deseo de definir lo más pronto posible, nos falló el último pase. En los últimos minutos se vio un ataque del Eferi, que ha llegado a los tres cuartos de cancha, con Chavarría, que le daba mucha profundidad al equipo, pero luego, a la hora de concretar los pases, para definir, se miraba un equipo que no concretaba, se debe trabajar de cara al partido con Carlitos, ¿sí? ¿Qué es el efecto? No, de hecho, siendo el primer partido, para nosotros, pues no fue tan malo, porque al final rescatamos un punto que no es bueno para nosotros, pero al fin lo rescatamos sin estar jugando a nuestro nivel. Creo que esto nos va a servir mucho para trabajar, para corregir, y dar otra cara en el próximo partido contra Canza. Levy. Odo, ¿qué estás haciendo con el desempeño físico también, principalmente en los últimos minutos, cuando ya hubo más presión del equipo contrario? ¿Cómo respondió físicamente, desde tu punto de vista, el equipo Real Estelí? Yo no me quejo físicamente, ni de concentración del Real Estelí, porque la verdad es que cuando no tienes la bola hay un desgaste tremendo dentro de la cancha, y en ese aspecto creo que el equipo se vio muy bien, con alguno que otro jugador, pues como es normal, no a plenas condiciones, pero en general, un buen trabajo en el tema físico. Lectalín. ¿Cuánto? ¿Te arrepentí de haber jugado el ingreso a los proyectos, o creí que hizo el trabajo? No, recuerden que los cambios, uno quisiera que lleguen a hacer el trabajo que uno desea, pero a veces los cambios son una moneda al aire, no resultó como nosotros creíamos conveniente, y así es el fútbol, la verdad es que no siempre salen las cosas como uno desea, ni incluso el mismo jugador, él entra a hacer su trabajo, no hizo el trabajo que nosotros deseábamos, sin embargo, él intentó, a pesar de que es el primer partido internacional. Buenas noches, muy bien, hay dos preguntas rápidas, una es sobre Carlos Chavarria, por consecuencia tal vez del destino tuvo su oportunidad, ya lo explica a usted que se mostró, bien, pero usted ya lo considera listo para este torneo, para este tipo de girelli, segundo, el entrenador Tico dijo que las distancias se han cortado entre Nicaragua y Costa Rica, ya no es como antes, ¿cómo toma esas palabras del entrenador costarricense y el significado que tiene esa parte? Mira, la verdad es que por el destino no está Carlos ahí, acuérdense que los equipos en nuestro caso se componen de 25 jugadores y él fue convocado en la lista de 18 porque lo tenemos pendiente, porque está haciendo un buen trabajo y ustedes lo observaron ahí que se mejoró mucho al frente. Sí se han acortado en algunos momentos, pero hay que tener estabilidad en el fútbol, la verdad es que nosotros si queremos sacarle punto a los adversarios, debemos de estar siempre en un nivel alto, sin cometer errores, mejorar mucho la posición de bola que te da control del juego, pero no puede ser inestable en el fútbol máximo contra estos equipos de otros niveles. La verdad es que cada quien observa un partido, para mí los dos mejores jugadores fueron los dos centrales, en este tipo de partidos donde se nominó encima el Zapriza. Sin embargo, siempre hay errores, siempre hay detalles que corregir porque aquí estamos hablando de que el Real Estelio no tuvo la bola. ¿Por qué? Porque estábamos imprecisos y no pasa solo por los dos centrales que hicieron un excelente trabajo defensivo. Última pregunta, Camilo Velázquez. Gracias. Para Manuel, una y la foto primero, ¿qué te dijo Ronald después del partido, considerando que ustedes tienen una mitad que darda de esos tiempos de jugadores? Y Manuel, ¿se ha alcanzado el logro máximo histórico del Real Estelio en estas competiciones? ¿Con jugadores están con la ilusión de mejorar las últimas presentaciones y sacar más de un punto? No hablamos con Ronald después del partido, si lo hicimos anteriormente. Yo como jugador creo que no estamos satisfechos. Estamos en casa, salimos a la cancha siempre a ganar. Como comentó el profe, no fue el mejor partido, estamos conscientes de ello. En el vestidor está el ánimo, pues, no abajo porque sacamos un punto, pero estamos en casa. Entonces, no estamos satisfechos. A partir de mañana seguimos trabajando en estos partidos importantes. Empezamos mejor que en otras ocasiones, pero queremos mejorar este partido. Muchas gracias.